¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué es esto? ¿Lunes Top 3? Claro que sí, vamos a darle que esta semana viene muy, muy cargada Así que vamos a empezar con el Top 3 de los goles de la semana Y bueno, vamos a empezar que en el tercer puesto de esta semana tenemos a Gonzo Gout Que está con el Barça, se va a llevar a uno, se va a llevar a otro Desde media distancia ¡Qué goles! Y desde el tiro de esquina viene Downsio con Rakitic que le pone un balón ¡Qué chileno! Y dirán con esa chilena que se viene en el puesto número uno Pues se viene Eric Gamer HD Que se va a llevar a medio equipo con Frank River Y va a llegar hasta el portero y como no, con una rabona Y bueno, ya sabes si quieres participar en la próxima semana Simplemente mándame tu link aquí abajo Que yo le estaré checando en dado caso que tengas capturadora De lo contrario, si posees un Xbox One Puedes mandarme un mensaje a mi Gamertag que estará apareciendo en pantalla Con tu mejor gol Eso sí se me olvidó decir en la anterior semana Que puede ser cualquier tipo de FIFA Lo que tú quieras Si le pones creatividad hasta eso Puede subir un gol en Minecraft Crece yo Y yo lo estaré checando Así que bueno Espero te haya gustado Like fuerte, suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otro Adiós Chau Chau Chau